Bienvenidos a Valencia, España. Aquí hay muchos palos, comidas, comida, rendiciones y la vida. Es muy chargante. Es al lado del mar del Mediterráneo. Así que es muy calor y tiene muchas plazas bonitas. Las personas están muy confiando con sus modas. Hay muchos postres deliciosos. Hay muchas celebraciones tradicionales también. Las playas tienen muchas cafés, barras y restaurantes. Las playas son muy bien por familias y es muy limpio, seguro y divertido. Las playas tienen todo por una familia, como el surf. Navigación, natación, andar la bicicleta, ir compras, comer en restaurantes, jugar juegos y socialar con otras personas. Algunas playas son famosas en España, como la bandera es una playa con viajes de botes, dunas y campos de golf al salón. La playa de Salmón es famosa también por hacimientos prehistóricos de Romano Verde. La playa de Noropeta tiene muchos a hacer, como tours, parques, estituar en la reserva natural. La vida nocturna en Valencia, la ciudad de Valencia, tiene muchas discotecas y vidas. Valencia es famosa en España por la vida nocturna. Y en Valencia, aquí está diferentes áreas por vida nocturna. Por ejemplo, en Carmen, las discotecas son muy divertidas y es muy multicultural. Muchas músicas alternativas, es puesto en las discotecas. En Canovas, está muy vibrante y tiene más animación. En Blanco, Ivanes, es famoso por la música de rock. Y independiente y pubs bajo Sierra, muchas gentes mejor les gustan visitar aquí. En Juan Lorenzo, ahí son muy pas... En Juan Lorenzo, ahí son más mayor personas y un compacto series de discotecas. Ahí son más vivos y latinos también. Las discotecas y bars en las flyers son afuera generalmente. Y en los arregladores de Valencia, las discotecas son muy grande, más extensor y más popular. Bienvenidos a Valencia. Aquí la gente sabe que es de moda. Cada año hay una semana de moda en Valencia. Los diseñadores mejores mostrarán sus trabajos más recientes. La semana de moda ha continuado por 17 años. Si tú estás un turista, tú deberías saber qué llevar cuando tú visitas. La regla número uno es las personas no llevan pantalones cortos. Si tú llevas pantalones cortos, tú vas a mirar fuera de lugar. Las personas van a mirar a ti y ellos te darán extrañas miradas. Es mejor llevar pantalones ligueros o pantalones capriz o un vestido. En España, pantalones cortos están fuera de moda y impúdico. Si los llevas, tú no puedes ir en unas iglesias. Si tú estás llevando un vestido, él tiene que tener mangas también. Además de pantalones cortos, tú puedes llevar casi algo más. La cosa solo es que tú tienes que llevar con la confianza. ¿Quieres comer comida auténtica? Puedes venir a Valencia porque tienes muchas buenas comidas. Valencia es muy popular con naranjas, platos de arroz y platos de marijos. En Valencia, tú puedes comer paella. Paella es un plato de arroz que puede consistir en pollo, cuerpo, conejo o maricosos. También tú puedes comer arroz negro que te mira muy interesante. Este es un plato de arroz también y consiste en arroz, calmar o semilla. Y para postres, tú puedes comer un pan de arroz que sabe muy bueno en el barco. Y si tú quieres otra comida, tú puedes comer flan de naranjas. Hola, hoy voy a hablar de las fiestas en Valencia. En Valencia hay muchas festividades que se celebran. Todas estas festividades han sido transiciones desde mucho tiempo atrás. Cada fiesta que Valencia tiene es por una razón. Y yo hoy les compro tres festividades para enseñarles. La primera festividad es la Semana Santa. El simbolismo de la Semana Santa es de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. En Valencia hay muchas veces que se visten de diferentes maneras. Hay algunos que se visten normal, pero hay otras personas que les gusta participar en la fiesta. Las mujeres se visten con vestidos largos a veces y los hombres se visten como nozarenos, que son los que se cubren todos sus rostros desde la cabeza hasta los pies y usan un tipo de borracha larga. Y así solo dejan dos huellos para sus ojos para mirar. La segunda fiesta festivitaria se llama Las Pallas. Se celebra el 15 de marzo hasta el 19 de marzo. Esa tradición empezó cuando unos carpinteros construyeron figuras grandes de madera llamadas nitos, que luego son quemados durante la fiesta. En esta celebración se le dedica a San José, el santo patrón de los carpinteros. Esta celebración se celebra del 15 de marzo hasta el 19 de marzo. Se empieza representando a las figuras animales que unos carpinteros construyen. Durante la semana, luego al último se lleva a cabo en quemar las figuras. Y solo una figura gana, la cual la gente escoge. Y también durante esa semana, muchas mujeres y niñas se visten con vestidos muy largos y de muchos colores y se adornan el cabello. La última fiesta que les voy a decir se llama Los Sanfermines en Pambrona. Cada año en Pambrona, entre 6 y el 14 de junio, se celebra las fiestas en honor a Sanfermín. Es una tradición española producida ya a nivel internacional. Los toros son los mayores en esta fiesta y junto a los mozos o los que entrenan a los toros, que corren ante ellos durante los encierros por las calles de Pambrona. Mucha gente y muchas otras fiestas deben haber estado en esta celebración. Los toros son soltados y se paran entre las calles y corretean a mucha gente. Estas han sido todas las tres tradiciones que hacen en Valencia. Las festivales se llaman Las Fallas, Semana Santa y Sanfermines en Pambrona. Las festivales se llaman Las Fallas y Sanfermines en Pambrona. Gracias por ver el video.